Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en la ciudad de Moncloa y directamente en las instalaciones de Sonrisa AC que hace 10 años está funcionando principalmente para cristalizar muchas cosas y ayudar a mucha gente a través de lo que el equipo de Sonrisa hace hace Luis Ángel, este es un, como se podrá decir, un tributo a cada momento a la memoria de él ya que él fue el que ocasionó, lamentablemente ya no está entre nosotros, que esta Sonrisa AC, la cual ha arrancado muchas sonrisas, esté funcionando y me encuentro en compañía de Yolanda y de Lupita, que ellas son de las personas que dirigen aquí Sonrisa AC y de este lado se encuentra Emiliano y su señora madre, que usted vio también videos que se hicieron virales en donde Santa Fe Clan le regaló pues el cadenón que el pequeño Emiliano trae luciendo en su cuello vamos a platicar con este Yolanda, Yolanda ¿cómo estás? Hola muchas gracias, muy bien Excelente Yolanda, 11 años de Sonrisa Este año cumplimos 11 años ya con la asociación Excelente, cuéntanos así en breve cómo nace este Sonrisa AC, si bien ya mencioné yo que es en memoria de tu hermano pero igual para la gente que te está viendo Mi hermano Luis tuvo cáncer, se lo diagnosticaron a los 15 años, era un linfoma de no Hodkin y a los 19 años él falleció, unos meses antes de que él falleciera él me dijo que quería hacer esto cuando él se curara, quería ayudar a más niños y jóvenes como él con cáncer cuando él fallece, un año después mi familia y yo nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a hacer la asociación Excelente y la Sonrisa bueno pues ha estado este pues por 11 años como lo mencionas y arrancando sonrisas de niños y de jóvenes que han sido ayudados a través de Sonrisas AC Así es, ya tenemos 11 años, tenemos diferentes tipos de programas, uno de ellos es el cumplimiento de sueños cada niño tiene un sueño diferente, un niño sueña con un celular, con una tele, con una bici Emiliano se fue a lo grande, Emiliano quiso conocer a Santa Fe Clan y gracias a Dios y a Santa Fe Clan y a su equipo se pudo hacer posible Excelente, mire y el pequeño Emiliano pues ya se le cumplió su sueño dijo él pues yo quiero conocer a Santa Fe Clan obviamente esto gracias a Sonrisa AC y a Santa Fe que bueno pues tuvieron a bien acercar a Emiliano a este a Santa Fe Clan, Emiliano como estás? Bien Excelente, enseñanos tu cadena que te regaló Santa Fe Clan bueno ahí la está viendo mire es una cadena que de hecho ahorita que llegó le dije yo a ver permíteme pesarla a ver puedo tomarla? a ver mire nada más independientemente de lo que pudiera costar esta cadena sobre todo el recuerdo que Emiliano va a tener a lo largo de los años ya que este cantante bueno pues se la regaló que sentiste cuando te dijeron aquí en sonrisa que te iban a llevar con Santa Fe? me emocioné tanto que ya quería conocerlo y ya quería que fuera mañana para ir al concierto de él bueno y eso ya pasó al final de cuentas ya se va a quedar en tu recuerdo pero hay algo Emiliano que este que sucedió y esta cadena quizá mucha gente lo sabe obviamente pero hay gente que no lo sabe él te la regaló que sentiste que te dijo cuando te la regaló? cuando me dijo me la acaban de dar pero yo se la regaló a usted me di si y le hice caso y ya lo voy a guardar para siempre para guardarla para siempre y también portarla para siempre porque son momentos que sonrisa hace logra que se queden grabados y no nada más en el corazón de Emiliano ni de su señora madre ni de ella sino de todo el mundo que hemos tenido la oportunidad de ver pues el trabajo que sonrisa hace hace señora este cuál es su nombre? Liliana buenas tardes excelente cómo ve esto que hizo sonrisa este con el pequeño Emiliano? no pues es algo magnífico verdad porque él me decía mamá yo quiero este sueño con tener una foto con él entonces pues ya lo platicamos con Yolis y el momento que Yolis dice que se logró al fin este aceptaron ellos una foto con Emiliano con él pues fue algo así como que magnífico verdad porque Emiliano ha luchado mucho por su vida es un guerrero de vida y esto del cáncer no es nada fácil el apoyo que ellos nos brindan este es muchísimo y el cumplirle su sueño es algo grandioso verdad y pues muy agradecidos también y con Santa Fe Clan que fueron quienes estuvieron disponibles para conocerlo y sobre todo darle ese regalo pues fue todavía algo extraordinario sí claro que sí así es bueno pues este es uno de los programas mencionaba Yolanda que tiene sonrisa el cumplir los sueños y qué bueno que en este caso bueno Emiliano y usted ellas todo mundo lo han vivido y seguimos soñando todos tenemos un sueño diario y qué bueno que hayas este lugares como lo es sonrisa hace que se encargan con el único interés pienso yo de ayudar de apoyar a cristalizar los diferentes sueños como lo es en el caso de Emiliano así es y sobre todo que lo hacen con amor la verdad hay muy poca gente que hace las cosas con amor y aquí está el resultado si lo haces con amor sales mucho más bendecido de lo que se piensa verdad así es muchas gracias bueno mire acaba de mencionar la señora se me fue su nombre Liliana la palabra amor yo creo que es también médula de lo que viene siendo sonrisa Yolanda y cumplir sueños nada más es uno de los programas que se tienen que otros programas tienen tenemos el programa médico apoyo médico que es quimioterapias insumos médicos medicamentos que los niños lleguen a necesitar y que no estén disponibles en el hospital donde se atiendan tenemos el apoyo psicológico también el apoyo nutricional cuando lo necesiten igualmente todos los apoyos es cuando se requieran verdad no todos necesitan lo mismo que otras personas que otros niños o familias aquí el apoyo es no nada más para el niño es a la familia entera para los papás para los hermanitos todos el cáncer cuando entra a una casa afecta a toda la casa no nada más a una persona entonces tratamos también de extender el apoyo para todos los que estén viviendo juntos verdad en la casa en el núcleo familiar les damos también recreación son niños al final de cuentas ellos quieren correr quieren jugar el cáncer es una enfermedad muy dura que los hace que crezcan más rápido de que deberían de crecer que maduren más pronto y queremos nosotros recordarles que siguen siendo niños y que vivan la etapa de la niñez verdad y pues el cumplimiento de sueños como te decía cada niño tiene un sueño diferente cada quien quiere algo diferente y tratamos de la manera más pronta posible de hacérselos cumplir excelente todos tenemos un sueño y aquí se lo cumplen a niños y a jóvenes ¿cómo puede Yolanda la gente acercarse con ustedes solicitando alguno de los programas que me acabas de mencionar? por redes sociales en facebook estamos muy activos nos encuentran como sonrisa.ac en instagram también sonrisa.ac y tenemos también tiktok y twitter nos pueden mandar mensaje por cualquier red social y hablarnos de su caso y nosotros ya lo tomamos seguimos las medidas que nosotros tenemos para aceptar los casos nos pueden hablar por teléfono al 866-635-2934 aquí en pantalla está apareciendo el teléfono hoy es día internacional de la lucha contra el cáncer infantil y bueno pues en base a este tenor pues todos tenemos aparte de ser informados de una u otra manera ayudar ¿cómo puede hacer la gente y ya no la que necesite de algún programa sino para apoyar a la fundación? se puede apoyar de muchas maneras tanto como siempre se necesitan manos y más cabezas puede ser a través de un voluntariado, puede ser a través de una donación en especie donación económica, donación de medicamentos tenemos un programa de recolección de tapitas desde hace ya 7 años también puede ser por donación de tapitas donación de ropa, donación de juguetes, donación de todo aquí aceptamos toda la ayuda posible excelente, estamos a punto de terminar esta entrevista pero queremos platicar otro poquito con Emiliano bueno Emiliano ¿cuál te sabes de santa fe clan? canción la de se apago la llama se va muriendo mi alma mi corazón me reclama quisiera ser más fuerte en aquel día perderte así es mi suerte que aplauso, aplauso bueno para que vea miren, nada más porque trae el cubrebocos traemos el cubrebocos pero yo creo que disfrutaría usted la sonrisa obviamente de Yolanda, de Lupita de la señora Liliana 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 y sobre todo la de la de Emiliano porque cumplir los sueños se necesita mucho esfuerzo y por eso le repito aquí está apareciendo en pantalla el teléfono la dirección de sonrisa si usted quiere apoyar de una u otra manera inclusive si quiere informes y este bueno aquí las encargadas Lupita y Yolanda se encargarían de decirle la manera en la que se le puede apoyar y bueno pues sobre todo estar arrancando las sonrisas ¿qué le puedes decir a toda la gente Emiliano de cómo te están tratando aquí en sonrisa de cómo estás viviendo aún el sueño y digo lo estás viviendo aunque ya se ha pasado porque te vemos luciendo el cadenón bruto que traes ahí en el cuello ¿qué le puedo decir? ah ok que que estoy agradecido por estar aquí porque no hubiera tenido esto nunca lucharía por mi vida excelente miren nunca lucharía por su vida y qué bueno que lo menciona él porque quiere decir que aparte de la madurez que ahorita fuera de cámaras este Yolanda nos hablaba de la madurez también incluso ahorita lo mencionó de cómo los niños o los jóvenes esta situación los hace y nos hace en términos generales este pues madurar en todos los aspectos entonces el estar luchando por su vida depende también mucho principalmente de su familia de sonrisa en este caso y de todos nosotros por eso es importante que de una u otra manera apoyemos este tipo de actividades de programas como los tiene sonrisa hace para seguir arrancando precisamente sonrisa y de esta manera los directivos bueno pues recuerdan la memoria de aquel que ya no está entre nosotros y que este pues es parte del resultado aunque suene raro pero de su partida señora Liliana muchas gracias algo que usted solamente invitar este por favor que se unan más este gente a ayudar a la asociación hace mucha falta ayuda mucha empatía ahorita todos los que estamos en proceso de cáncer este es muy difícil sobre todo cuando no hay medicamentos este viajar a otras partes donde nos envían a al tratamiento de nuestros hijos y pues si la ayuda de todo el mundo que de una u otra manera podemos ayudar que se unan y apoyen y sobre todo que los niños luchen por sus vidas y sigan soñándolos los sueños se cumplen y aquí está la prueba excelente muchas gracias aquí está la prueba los sueños se cumplen sigan soñando Yolanda algo que usted se ve pues igual igual que Liliana siempre hacen falta manos más cabezas gente que que sea voluntaria para tenemos ahí ya próximamente vienen más locuras que vamos a hacer por aquí todo pensando siempre en el bienestar de nuestros niños Emiliano es uno de nuestros niños pero tenemos más hay muchos niños más que necesitan medicamento muchos niños más que tienen muchos sueños por cumplir y queremos apoyarlos a todos y cada uno de ellos a raíz de lo de Emiliano hemos recibido mensajes de personas de mamás también que quieren que los sueños se cumplan de toda la República Mexicana y queremos apoyar a todos todos los niños merecen una oportunidad de cumplir sus sueños y de luchar por sus vidas entonces necesitamos también voluntarios que se sumen para las próximas locuras que vamos a hacer excelente Yolanda muchas gracias muchas gracias Lupita muchas gracias quiere escuchar la voz de Lupita a ver Lupita un saludo a la gente muchas gracias por esta entrevista y pues como decía Liliana hay que ser empáticos hoy que es el Día Internacional contra el Cáncer Infantil checar a nuestros niños los que tenemos niños verificar cualquier signo de alerta en ellos como mamás los conocemos súper bien entonces hay que checar mucho a los niños y sobre todo seguir luchando para que ellos siempre estén con una sonrisa en su cara ¿verdad que sí Emiliana? muy agradecidas por esa entrevista bueno pues ya los escuchó Emiliano igual un saludo a toda la gente y si quieres despedir tú este esta entrevista ¿qué te parece? ajá muchas gracias saludos desde el sonrisa a así para hoy Coahuila ahí está David Arellano en las cámaras